La policía pasa horas de brutal enfrentamiento con un sospechoso atrincherado dentro de una casa en Newport Beach, California. El sujeto primero desató una persecución salvaje cuando robó un auto de un centro comercial. El departamento de policía de Newport Beach informó este martes sobre un peligroso incidente con un hombre armado que les llevó horas a resolver y que requirió del cierre de varios caminos y de apoyo del SWAT. El sospechoso robó un par de autos a punta de pistola. Aproximadamente a las 4 y 15 de la tarde, a los oficiales de policía de Newport Beach se les informó sobre el robo de un auto en el centro comercial Fashion Island. El sospechoso estaba armado y sacó a una mujer de su automóvil para llevárselo, apuntó el diario The Sun.